Este es un año de bendición para tu vida, pero hay cosas que nosotros debemos hacer. Hemos hablado de la importancia de pasar tiempo con Dios, de pasar tiempo con la Biblia, la palabra de Dios, de congregarnos y de poner nuestros dones, nuestros servicios a disposición del reino de Dios. Pero también proponte en este año vivir en pureza, en santidad, en obediencia. Pasa a otro nivel. Hay personas que se pasan los años con los mismos problemas, las mismas actitudes, los mismos malos hábitos. No, no, no. Deja eso en el pasado y pasa a un nuevo nivel en tu relación con Dios, en tu vida de santidad, de pureza, de obediencia. Y otra cosa es no tengas enemigos, no tengas relaciones turbias que no hayas resuelto. Resuelve, perdona, pide perdón y ten amistad con los demás, como dice Romanos 12. Que Dios te bendiga en este año.